Sí, hoy después de mucho tiempo, por fin, se abren al público los recintos monumentales de Mérida, que como todo el mundo sabe es Patrimonio de la Humanidad, evidentemente de una manera escalonada, ahora solo para el público local y para el provincial, y esperemos que ya dentro de poco, ya dentro de un mes, para todo el territorio español. El consorcio, mientras tanto, ha seguido trabajando, lógicamente, en el mantenimiento de estos grandes recintos monumentales, en su limpieza, en su conservación, han continuado las obras de mejora que se están realizando y tomando las medidas para que todo el mundo pueda visitar estos recintos monumentales de una manera totalmente segura, que la visita solo implique disfrutar de la maravilla que tenemos, y como digo, de una manera totalmente segura, con recorridos perfectamente organizados para que se permita ese distanciamiento social, con los aforamientos que marca la ley, incluso reduciéndolos, porque tenemos, siempre lo decimos, tenemos la inmensa fortuna de contar con grandes espacios, espacios al aire libre, totalmente saludables, que van a garantizar que esas visitas sean totalmente seguras.